Realmente me siento muy entusiasmado de poder anunciar la segunda edición de dos importantes actividades que se han planteado desde un inicio, la reactivación del comercio y del turismo en la zona centro de Colima. La presentación del evento de la Ciudad de las Luces, que ha significado sobre todo para los pequeñines la oportunidad de vivir una buena experiencia en el centro de la ciudad y la segunda edición también del Sabor a Fest, este festival gastronómico que tiene exposición de vinos y en el cual participan las casas más importantes de vinos que tenemos en nuestro país y también se presenta una oferta gastronómica muy interesante para todos los que nos visitan. Es sin duda un motivo de celebración para el gobierno municipal. Esta alianza que hemos iniciado desde hace dos años con los restauranteros y con los hoteleros de Colima cumple hoy con el propósito de mantener estos importantes eventos, pero también con la intención de avanzar en esa ruta que nos hemos planteado para seguir llenando de atractivos y de argumentos al centro de nuestra ciudad, para seguir convocando al público local, pero también teniendo hoy una oferta que puede ser aprovechada y disfrutada por gente de otros municipios de nuestro estado y de otros lugares del país. Estoy convencido de que para enfrentar los enormes retos y desafíos que tenemos como comunidad, apostar por el fortalecimiento de nuestro mercado interno, apostar por la construcción de atractivos para que nos visiten turistas de otros lugares del estado y también del país y por qué no de otros lugares del mundo, es la apuesta en la dirección correcta. Sin duda tenemos mucho que hacer, mucho que seguir avanzando en esta agenda que nos permite ofrecer cada vez mejores servicios, mejores productos, mejores alternativas y atractivos a quienes nos visiten, como una forma de generar esos empleos que se necesitan en nuestra comunidad, como una forma de captar riqueza y de poderla distribuir de una mejor manera. Hacerlo además en el marco de la difusión de lo mejor de nuestra cultura, hacerlo además en el marco de la difusión de lo que es, sin duda, uno de los principales y más bellos espacios públicos que tenemos en la ciudad, como es el primer cuadro y el centro de Colima, es uno de los objetivos que están detrás de estas iniciativas. El poder contar cada vez con más empresarios de la industria restaurantera involucrados e interesados en participar de este festival es para nosotros la mejor señal de que estamos dando pasos en el camino correcto. Quiero hacer un agradecimiento a todos y cada uno de los restaurantes que estarán participando, a las casas de vino y a todos aquellos que han apostado por el festival Sabor en esta segunda edición y que estarán participando del 14 al 19 de diciembre en el desarrollo del mismo. Quiero hacer un reconocimiento a la Dirección de Cultura por seguir impulsando este tipo de actividades y también aprovechar para hacer una invitación a todos los ciudadanos para que visiten el centro. Están ahorita detallando los últimos trabajos de mantenimiento en la calle Madero, como nos comprometimos, el próximo jueves estará totalmente habilitado la circulación para los vehículos, pero también la peatonal. Hemos nosotros hecho un importante esfuerzo para poder cumplir con ese compromiso que en el periodo de los dos meses y con los recursos que teníamos asignados, terminar esta obra que después de 30 años le viene a dar un mantenimiento a la calle, que la deja pareja, que ha eliminado muchos obstáculos en las banquetas, que está cumpliendo también con el propósito de reverdecer el primer cuadro de la ciudad en esta zona, de poder apostar para que en el futuro estos árboles también den sombra, se instalarán en los días siguientes las bancas y el mobiliario, que vendrá no solamente a ser más cómodo para quienes nos visiten el tránsito en esta zona, sino también a mejorar la imagen urbana de este tramo de la ciudad. Así es que bueno, decirles que me siento muy contento de poder hacer este anuncio del inicio de estas actividades, el 1 de diciembre y hasta el 7 de enero estará la exposición de luces en el Jardín Torres Quintero, en el marco de este evento denominado La Ciudad de las Luces y también del 14 al 19, la segunda edición del Sabor. Deseando que sea un éxito para todos los que han decidido invertir su dinero y su trabajo, algunos de ellos, pues me lo han comentado, han tenido la oportunidad de tener mucho éxito en la primera edición, yo deseo que les vaya mejor en esta segunda convocatoria que hacemos para la celebración del festival y finalmente, pues reiterar la invitación al público para que venga y disfrute de estos dos eventos, así como mi agradecimiento a mis compañeras integrantes del Cabildo que me acompañan esta mañana. Muchísimas gracias y para efecto de aclarar cualquier duda o comentario relacionada con este tema, nos ponemos a sus órdenes. Se quede el que ellos participen, para nosotros es importante hacer un reconocimiento a esta importante orquesta en la ciudad. Se estará presentando también la Sonora Dinamita, Klaus Meyer y la Orquesta Pérez Prado, así como el festival será clausurado en esta segunda edición, también con pirotecnia y música, como fue en la primera edición, que fue algo que también disfrutó el público, pero le pido a David que nos platique el programa que tiene que ver con la celebración de algunas experiencias gastronómicas y también las catas de vino, que son parte de las actividades centrales de lo que será el Sábora y también algunos detalles sobre el tema de la ciudad de las luces. Buen día a todos. Para el programa de Sábora Fest tenemos espectáculos muy atractivos, algunas cosas muy novedosas para Colima. Iniciamos el jueves 14, tendremos a las 8 la inauguración oficial y luego la banda de gaitas del batallón de San Patricio. Es este batallón de San Patricio de la tradición irlandesa, vamos a tener aquí a las gaitas con los músicos, con sus faldas, digamos, y su kit tradicional de Irlanda. Y luego tenemos una presentación de la compañía de danza del Ayuntamiento de Colima, ellos han hecho este espectáculo también en el Festival del Volcán y la verdad tenemos que reconocerlo porque han tenido un enorme avance respecto a los años anteriores y por eso le damos este escenario ya tan importante para Sábora. El viernes tenemos la Orquesta Colora de Naranjo, el sábado tenemos un evento que se llama Regalón, que está organizado por una asociación civil y se trata de conseguir regalos para niños de bajos recursos y tendrá también un programa artístico. Y eso es el sábado a las 5 de la tarde. A las 9 de la noche viene Psycho Circo, ya es un grupo que ha estado en Colima en otras ocasiones y con muchísimo éxito, así que creo que va a ser un éxito más. Domingo 17 la Sonora Dinamita, Klaus Mayer Big Band viene el lunes 18 y martes 19 tenemos para cerrar la Orquestra de Pérez Prado y la Pirotecnia Musical. Esos son los espectáculos, también decirle que después de cada uno de los conciertos, que terminarán alrededor de las 11, hicimos algo que llamamos After Party, es realmente como una sesión de música y cada día alguna empresa o radiodifusoras locales van a ofrecer una de estas noches. Por el tema de las catas, las 16 casas de vino que vienen este año a Sabora Fest, crecimos, el año pasado teníamos 12, este año 16, cada una de ellas va a dar una cata guiada, comentarle que vamos a tener la visita de alguno de los enólogos más importantes y sommelier de todo el país, tendremos para hacer un nombre Laura Zamora, por ejemplo, que seguramente es la enóloga más famosa de México, aquí va a estar con sus vinos de Santo Tomás a dar su cata, pero no se trata de hacer, no puedo hacer todos los nombres, pero vienen muchos, muchos de los más importantes representantes de la enología mexicana. Las casas de vino también, hay algunas casas de vino entre las más importantes, igual otra más boutique, algunas familiares, como lo hicimos el año pasado, creemos que esta fórmula va a ser muy atractiva. El sistema de funcionamiento es lo mismo, vamos a vender estos talonarios, estos boletos que se pueden intercambiar con una copa y degustaciones, van a costar 130 pesos y incluyen la copa y cuatro degustaciones. También tenemos las cartas guiadas y ese año como novedad, digamos, tenemos lo que llamamos experiencias de paladar. Son cinco, digamos, se parece un poco el concepto al de seda maridaje, aunque no es exactamente lo mismo. Van a estar en el kiosco, en el kiosco del Jardín Libertad, ahí vamos a acomodar muy bonito, por ahí las mesas y una silla, y ahí vamos a poder disfrutar de la cocina de cinco chefs de Colima, que consideramos de entre los más prestigiados que hay aquí. Y cada uno de ellos va a presentar dos platillos de alta cocina. Y las casas de vino que participan a eso, que son diez, van a presentar un vino top. Así que es top food con top wine. Esa es la experiencia de paladar. Estamos ofreciendo, digamos, algo muy, muy gourmet. Solo hay 24 lugares por cada uno de ellos. Y bueno, eso es lo que realmente va a acontecer en Sabor. Obviamente ya dijo el presidente, la pirotecnia musical, ya fue el año pasado, no se la pueden perder. Sí, verdaderamente atractiva. La ciudad de las luces, repetimos lo del año pasado con figuras nuevas, yo creo que se va a ver todavía más bonito. Empezamos, como dijo el presidente, a partir del día 30 de noviembre. Vamos, como novedad, a alumbrar también toda la madera con serie LED. Todos los árboles que se están poniendo ahora van a tener una serie LED por cada uno de ellos. Así que llegando del jardín Núñez, la imagen visual que va a dar la madera creo que va a estar muy, muy bonita. Bueno, si no hay pregunta para mí, le quería la palabra al arquitecto Sergio Contreras, presidente de la Canirac, solo mencionando, por último, un agradecimiento muy, muy grande a todos nuestros patrocinadores, no puedo mencionarlos todos, sin ellos no se pudiera hacer eso. Comentarle también que Sábora ya es un festival totalmente autónomo, o sea, no se utiliza ni un peso de auto financiado, que no se gasta ni un solo peso del recurso público, ya es todo de la iniciativa privada, y como decía, le pasamos el uso de la voz al arquitecto Sergio Contreras.